Hola, ¿qué tal? Te envío un saludo muy especial. Hoy quiero hablar un poquito acerca del tema de la exclusión. Existen varias formas de exclusión. Cuando alguien o algo no te gusta o no nos gusta, tendemos a excluirlo energéticamente. Puede ser a nivel físico, no lo quiero ni ver. A nivel mental, me incomoda, no me parece, no lo acepto. O a nivel emocional, me despierta unas emociones como la rabia, quizás, el resentimiento o la tristeza. Y eso hace que yo me separe, cree esta forma de exclusión. Entonces te pregunto, ¿excluyes a otros? ¿Te excluyes? ¿O sientes que te excluyen? Vamos a hablar de estas tres un poquito hoy. Mi nombre es Magari del Sol. Soy facilitadora y formadora en Constelaciones Familiares y Sistémicas. Uno de los principios del orden sistémico para que fluya el amor se llama la ley de la pertenencia. Todos pertenecemos. Por eso me puse esta camiseta. Yo pertenezco, tú perteneces. Todos, corazón, pertenecemos. Sin embargo, la gran mayoría de veces excluimos lo que no nos gusta, a veces consciente y muchas veces inconscientemente. Y ojo que estoy diciendo exclusión, que es diferente a elección. Porque tú puedes elegir no tener proximidad con alguien, pero sin excluir. Hablemos entonces sobre la inclusión. La inclusión de la que estoy hablando es tomar al otro con todo. Con lo que te parece y con lo que no te parece de lo que el otro hace, piense o diga. Esta es una aceptación total y sincera. Es también tomar el destino y la vida como quizás fue, como es y como será. Y sí, yo sé que no es fácil llegar a esa aceptación. Toma varios procesos de desapego mental y emocional para llegar ahí. Sin embargo, esa toma de conciencia es la que nos lleva de regreso al orden de la pertenencia y al amor. Donde se acaba el juzgamiento, entra la pertenencia. Cuando no incluimos o no nos incluimos, es porque estamos en un estado de inconsciencia donde solo nuestras perspectivas nos separan de los demás y de la realidad de la vida. Hablemos entonces de cómo fue que empezamos a separarnos. La exclusión individual y sistémica es aprendida. La aprendimos prácticamente en casa con nuestra familia y luego afuera con nuestra cultura y sociedad. Si hablamos a nivel individual, fue en casa donde aprendimos que solo lo bueno se incluye y lo malo se excluye. Cuando te portabas bien, te amaban. Cuando te portabas mal, te rechazaban. Si alguno de los miembros de la familia hacía algo opuesto a lo establecido, se rechazaba. Este rechazo creaba culpa y exclusión. Si hablamos a nivel sociocultural y dependiendo del entorno en que creciste, aprendiste cuál era el mejor partido político, la mejor clase social, el mejor equipo de fútbol, o quizás la mejor forma de ser aceptado por los demás. Podemos decir entonces que el sistema te incluye cuando sigues el patrón o te excluye cuando lo rompes. Y te pregunto, ¿incluyes a los demás cuando rompen tus esquemas o tus creencias, tus perspectivas, tus formas de hacer o ver las cosas? Hay una tendencia a desvalidar lo que no nos parece y a excluir mental o energéticamente a quien nos sigue nuestros patrones de pensamiento. Nos cuesta ver desde un ángulo que no entendemos. Sin embargo, ese ángulo nos da la posibilidad de dos cosas. Primero, de amplificar nuestra conciencia. Y segundo, de ver algo que está dentro de nosotros mismos y que no hemos querido aceptar o incluir. Y esto nos crea separación. Nos resistimos a ver lo que no nos gusta de nosotros mismos. Y hasta nos justificamos para pensar que no somos nosotros, sino que son los demás. Cuando en verdad cargamos tanta información inconsciente que no reconocemos, que pensamos que no es nuestra, y que la venimos cargando. Y esta información es la que nos separa de recrearnos en la pertenencia. Una vez, hablando con un hombre, contaba de una mujer que yo conocía, que tenía las capacidades y el tiempo para trabajar, pero que escogió quedarse en casa y que su esposo la mantuviera. Y ella se pasaba mucho mirando televisión porque tampoco era que tuviera mucho que hacer. Y pues ese era el destino que esta mujer escogía. Entonces, el hombre con el que estaba hablando me respondió en un tono de juzgamiento. Me dice, pero no entiendo por qué esa mujer, pues no trabajar, pues no trabaja. No tiene más nada que hacer. Lo que este hombre no veía era que lo que él rechazaba energéticamente, porque es como que no me gusta eso que ella hace, era lo que inconscientemente aceptaba en su casa. Su mujer no trabajaba. Se pasaba también todo el día viendo Netflix. Y como cosa curiosa, antes de esta conversación, él me había contado que cuando era niño, un día su madre, teniendo una buena profesión, había decidido no trabajar más. Y su hermano, pues, le había ayudado financieramente. Esta información, aprendida en casa, se convirtió en un patrón inconsciente en él y en su hermana, quien hoy en día pudiendo trabajar, no trabaja y es dependiente de su esposo. Y yo le dije, ¿y tú también haces igual? Y él me dice, no, yo no, yo sí trabajo. Y le dije, sí, pero mantienes el mismo patrón de una mujer en casa pudiendo trabajar, pero que no trabaja. Él mantenía un patrón de dependencia que había aprendido en su sistema familiar. La hija lo hace como la madre y el hijo toma el otro papel, el de mantener esa dependencia. Así que juzgaba lo que él mismo estaba haciendo. ¿Te das cuenta? Uno no ve la paja en el ojo de uno, sino en el ajeno. Entonces, la inclusión consiste en verse y decir, yo incluyo en mí aquello que veo en ti. La inclusión sincera es aceptar al otro y lo que te muestra que está también en ti. Es decir, te aceptas a ti también con eso que te disgusta incluso del otro. A este punto realmente todos llevamos la misma información. Venimos tratando de solucionar tanto que está en nosotros que nos negamos a tenerlo, pero que está ahí. Solo que algunas cosas son más pulsantes en unos y otras en otros, quizás en ti mismo. Lo de allá está acá y lo de acá está allá. Quizás el otro sienta que el desalineado eres tú. Y cada persona enfrente de ti te muestra algo tuyo. O tu belleza, o tu sombra, o tu inconsciencia. Ahora vamos a aclarar aquí que incluir no significa que tengo que aceptar sobre mí lo que el otro quiera hacer. No. Para eso existe algo llamado los límites saludables. Aquí estoy hablando de incluir eso que está allá, que también está acá. Creando un límite saludable si es que podría afectarme de una forma negativa. Incluir es aceptar que la persona haga cosas desalineadas al amor porque no ve más, no sabe más, no conoce más, no le dieron más. Esa es su realidad. No tiene otro punto de referencia de la vida más que el que tiene y ese es el válido para esa persona y su realidad. Entonces, aceptar la realidad del otro y dónde está es un acto de inclusión y de amor. Aceptar que es así y confiar en que sus experiencias son parte de su proceso de evolución o crecimiento, aunque no nos parezca. La inclusión es aceptar que cada uno está donde le corresponde en la vida. Ahora, cuando te metes o quieres solucionar lo del otro, interfieres en su destino. Ahora, si te enganchas en la realidad inconsciente del otro, hay algo que debes ver o solucionar, no con el otro, sino contigo mismo. Porque la vibración de tu conciencia atrae lo que necesitas ver y sanar. El punto de inclusión sucede cuando aceptas la realidad como es. Cuando te rindes ante lo que hay y notas que no te corresponde cambiar. No tenemos el derecho de irrumpir en el desarrollo del otro, ni de juzgar el proceso del otro. Solo la persona misma puede en algún punto decidir cambiarlo si lo ve así y si lo decide así. Veamos un ejemplo referente a la pareja. Tiendes a amar lo que te gusta de tu pareja, pero no lo que no te gusta. Quisieras excluir esa parte que no te gusta del otro para que sea perfecto. Mas no hay amor así y no hay amor ahí. Amar al otro es tomar todo el paquete. Que incluye no solo lo de la persona como individuo, sino todo lo que carga de su sistema familiar. He visto más común de lo que parece como la madre excluye al padre de forma inconsciente. No porque quiera, sino porque no se da cuenta. A veces incluso la madre le da quejas a los hijos del padre. Lo cual no debería ser así porque el hijo no puede ser el terapeuta de la madre. Ni le corresponde escuchar las perspectivas negativas de la madre acerca del padre. No le hace bien al hijo. Por lo general, los hijos son leales a la madre e inconscientemente también excluirán eso que la madre rechaza de sus padres. Puede ser también eventualmente en otras personas e incluso en sí mismos. Como esta energía queda excluida, pues esto será lo que más se atraerá en ese sistema y en la vida de este hijo, digámoslo así. Entonces, quizás los descendientes juzguen y rechacen el asunto que la madre rechazó, pero es lo que más vivirá, especialmente en sus relaciones de pareja. Miremos un ejemplo un poco más específico. Digamos que en una familia el padre es adicto a algo. Digamos que la madre rechaza al padre por lo mismo. Podría pasar que los hijos de grandes no sean adictos, pero podrían atraer parejas adictas. Es una lealtad a atraer el mismo patrón porque se está excluyendo una parte de la información del padre que tiene una pulsación latente en los hijos. Entonces, atraen personas adictas porque es información que está en su memoria celular. El hijo carga las dos informaciones, la de la madre que rechaza al padre y la del padre que lleva a la adicción. Lo que la vida les muestra a través de otros es solo un reflejo de su propia información inconsciente. Y cuando no se ve la exclusión, pues ésta atrae más asuntos de la misma naturaleza. Esto realmente es un acto de amor de la vida para que aprendamos el amor incondicional y para que veamos que lo que estamos excluyendo. Cuando se incluye lo excluido, lo liberamos de cargarlo más y de que otros no lo hagan y que nosotros lo hagamos a otros. ¿Y qué pasa cuando sientes que no te incluyen? ¿Te has sentido alguna vez así? Las noticias son que no son los demás los que te excluyen, sino que eres tú mismo quien se excluye. Tu percepción, que probablemente está basada en la herida del rechazo, hace que percibas tu realidad como si los demás te rechazaran. Así que aquí lo que necesitas hacer es revisar tus memorias de niñez o puede ser que estés conectada a una memoria de exclusión de alguno de tus ancestros. Te voy a dejar el video aquí acerca de la herida del rechazo al final de este video para que lo revises y mires si quizás eso de sentirte excluido está conectado a la herida que viviste de rechazo cuando eras un niño. Cuando aún no has sanado las memorias de rechazo de tu pasado, todo lo ves desde esa herida, desde esa realidad. Entonces, ¿qué pasa? Como te lo crees que es así, genera situaciones donde vas a sentirte excluido o rechazado por los demás. Y todo esto que está pasando lo estás creando a nivel inconsciente, por supuesto. Entonces, el día que realmente logres identificar que la raíz de tu sufrimiento está basado en las memorias de tu niñez o en tu pasado ancestral, no resuelto, por supuesto, podrás generar un cambio. Bueno, y además, si necesitas ayuda con esto, pues te invito a constelarte conmigo. Te dejo mi información en la descripción del video o puedes visitar mayadarielsol.com para hacer una cita. Bueno, continuemos. Sanar la exclusión realmente te permite sentirte cómodo y perteneciente con los demás y contigo mismo. Este es un estado de pertenencia que sucede en tu interior y que se proyecta entonces afuera. Cuando te veas excluyendo algo o alguien, recuerda que va a ser tu mejor oportunidad de sanar algo en ti que no te has visto. Para incluir al otro necesitas incluir tus sombras, tus heridas y lo no resuelto de tus ancestros. Las emociones que se te despiertan, que son desalineadas del amor, son siempre tu mejor posibilidad para verte y para sanar. Un día una amiga me está contando un asunto por el que está pasando y me dice que le molesta que una de las personas envuelta en la situación dice cosas de ella sin saber y que, pues, que si la va a decir que debería al menos decir las cosas como son. Esta situación pues a ella le generaba rabia y resentimiento y yo le dije, esta persona tiene todo el derecho de verte como quiera. Todos tenemos el derecho de percibir la realidad como querramos. Desde que tú sepas quién tú eres, ¿qué importa cómo otros te vean? Ahora, si te preocupa como otros te vean, ahí sí ya hay un asunto tuyo que necesitas revisarte. ¿Qué parte de ti no validas que necesitas que otros te vean bien? Al final de esta conversación ella admitió que se sentía rechazada y pudo ver que la otra persona solo le mostraba algo que ella no se había visto. Cuando uno rechaza o se molesta con el otro por sus perspectivas o sus juzgamientos acerca de uno, es porque hay un algo que tienen que tú te los estás creyendo porque estás permitiendo que te afecte. ¿Sí? Entonces es así como nos excluimos a nosotros mismos porque nos estamos creyendo lo que los demás piensan de nosotros y pensamos entonces que son los demás. ¿Te das cuenta? Así que te pregunto de nuevo, ¿incluyes, excluyes o te excluyes? ¿Qué estás excluyendo en tu vida? ¿O a quién? ¿Qué te hace separarte o separar a otros de pertenecer a la unidad que somos en la familia universal? Voy a dejar un ejercicio sistémico al final de este video que te puede ayudar a crear inclusión cuando tu mente o tu corazón te quiera separar de la realidad del amor. Bueno, y antes del video te quiero invitar a una jornada hacia el alma que es mi programa digital para crear orden interior y sistémico para que puedas manifestarte libre y en paz en tu vida. Jornada hacia el alma son siete pasos que incluyen 42 videos con 24 experiencias para trascender el dolor del pasado y poder redireccionar tu vida. Puedes adquirirlo en este link que voy a dejar aquí en la descripción del video o puedes visitar jornada hacia el alma punto com. También si te interesan estas camisetas que diseñé, yo pertenezco, tú perteneces, todos pertenecemos, puedes encontrarlas en mayadarielsol.com. Bueno, vamos a hacer entonces el ejercicio. ¿Te parece? Vas a pensar en alguien que no te gusta, que quizás te cause incomodidad o que te desajusta emocionalmente. Vas a traer a esa persona energéticamente enfrente de ti. Si necesitas, puedes cerrar los ojos para que te puedas conectar con esa persona. Vas a tomar una inhalación profunda y vas a exhalar. La vas a mirar directamente a los ojos. ¿Qué no te gusta de ella o de él? ¿Qué emociones te despiertan? Y ahora te vas a decir así. Querido amigo o pareja o lo que sea. Ese algo que no me gusta de ti. Me incomoda. Me duele. Me desajusta. Hoy veo que eso que me desajusta tiene que ver conmigo mismo. Tú viniste a mostrarme aquello que necesito sanar. Cumpliste con tu parte. Hoy tomo la responsabilidad de mirarme y sanar. Hoy veo que mis emociones me separan de ti. Hoy veo que mis perspectivas me separan de ti. Hoy veo que te excluyo y me excluyo. Cuando tú solo quieres mostrarme lo que necesito ver lo que necesito ver. Gracias por mostrarte y por mostrarme lo que debo sanar. Es un acto de amor. Acepto lo que es. Me rindo ante lo que hay. No me corresponde cambiarte. sino cambiarme a mí mismo. No tengo derecho de irrumpir en cómo me veas. No tengo derecho a irrumpir en tu destino. No. Me rindo ante ti y lo que me muestras. Tomo mi parte y te dejo con tu parte. Gracias. Yo te honro y te incluyo. Tú perteneces. Yo pertenezco. Todos pertenecemos. vas a inhalar aquí profundo y vas a exhalar. Eso es. No. 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 Gracias.